A continuación después está Astro José Luis Mirando al cielo me puse a recordar Todo lo hermoso que viví jamás podré olvidar Vaya acostado pensando en ti nomás No te cobran las de ti me siento ya muy mal Tengo tus mensajes aquí en mi celular También las fotos de unito solo recuerdo ya Y con solo verte me puedo conformar Y con saber que estás bien me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar A poco quiero perder, resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de fecha y gritarte Y aún te amo Ya te va con toititito mi corazón hermosa Mi corazón ranchero Como dice mi compa Roberto Tati Ay, ay, ay Dejo tus mensajes aquí en mi celular También las fotos de unito solo recuerdo ya Y con solo verte me puedo conformar Y con saber que estás bien me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar Tampoco quiero pues no me resigno yo a volverte a ti Como quisiera tenerte de fecha y gritarte Y aún te amo Y aún te amo Lo más hermoso que viví por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar Tampoco quiero pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de fecha y gritarte Y aún te amo